Por miedo Baby No hieras mi vida Amor no hieras mas mi vida Amo al rebelde de ojos claros Porque ama escondidas Escapandome de al caretario Amor no hieras mas mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor recuerda que yo te amo Amor amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Hoy con mi piel y mi aliento Voy cercando a tu cintura Que la planeta nos cura que Sabiamos amarnos solamente con mirada Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculte por miedo Amor no hieras mas mi vida Amor no hieras mas mi vida Por favor Por amor amor de ti yo quiero ser Soy arena del desierto Voy volando con el viento Soy quien va a vestir tu cuerpo Y esta noche sera Voy cercando a tu cintura Voy cercando a tu cintura Que la planeta nos cura que Salimos amarnos solamente con mirada Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculte por miedo Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, ven, ve lo que siento Cosas que oculte por miedo Baby Y ven que te espero mi amor Ven, ven, que quiero amarte Ven, ven, que quiero hablarte Ven, 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 que quiero hablarte 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 Ven, 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 que quiero hablarte Voy volando con el viento, soy quien va a vestir en tu cuerpo y toda tu piel ¿Cómo dice eso? De lo que nunca se olvida, de las cosas de la vida Y que es lo que me gusta de ti mi amor Son sus ojos, son sus besos y su mirada lo que me excita de usted Que quiero amarte, que quiero amarte Mi amor, pero que siento cosas que oculten por mi ego ¿Cuántas mujeres están aquí que son solteras? Las que son solteras hoy Las casadas que se sienten solteras Los hombres, arriba la mano de los hombres Cada día los hombres tenemos menos fuerza Arriba los hombres Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!